Esa es mi historia que no pude contar Cada palabra en mi hijo y debo a mi vera Recuperar mi luz que no va a ser suelto pensar Como un final que ya no puede esperar El dolor, mi verdad y ser más para luchar Como cuestión y herida estoy Voy a levantarme sin temor Como un guerrero Más fuerte está mi piel Voy luchando Soy más fuerte de lo que pensé ¿Cómo será? Mi alma durará Yo seguiré un guerrero Que nunca quedará otra vez De las cenizas volví a renacer No quiero tus disculpas, tus mentiras No hay cicatrices en mi ser No las demostraré Yo soy viviente Por siempre yo seré El dolor, mi verdad y ser más para luchar Confusión Confusión, herida estoy Levantarme sin temor Como un guerrero Más fuerte Más fuerte está mi piel Voy luchando Soy más fuerte de lo que pensé ¿Cómo será? ¿Cómo será? Mi alma durará Yo seguiré un guerrero Que nunca quedará Una parte de mi recuperar Una niña que crece más y más No volveré a ser No volveré a ser la misma nunca más Ahora que recobro mi vida No hay nada más ya por hablar Porque todo vuelve a cortar No se enterarás Como un guerrero Más fuerte está mi piel Voy luchando Soy más fuerte Soy más fuerte de lo que pensé ¿Cómo será? Mi alma durará Yo seguiré un guerrero Que nunca quedará Otra vez Que nunca quedará No, no No, no No, no 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 Gracias.